Ay, ay, ay. Bueno, en estos momentos estamos subiendo el chimborazo. Ya empezamos de la entrada, vamos al primer refugio. Y bueno, me bajé un rato a tomar unas fotos y qué frío, qué frío desde aquí nomás. Y como está cayendo unas gotitas, una brisa, está haciendo mucho frío afuera. Recomiendo traer buena ropa para poder soportar el frío. Estoy con este chompa y con esta chompa de acá y atrás tengo otro chompa más. Entonces vamos, vamos, vamos. Ya dijeron que es 20 minutos de subida en carro y de ahí veamos a ver hasta dónde llegamos. Ojalá espero llegar hasta la laguna que hay acá arriba. Bueno, ya estoy empezando a subir. Acabo de comprar, me olvidé de venir comprando el chocolate y los caramelos. Porque como vienes solo, vaya a pasar algo, vaya a bajar a la próxima ahí arriba. Y con eso te va a ayudar bastante. Mira cuánto subí, ya no avanzo. Cuánto está ahí en la avanzo. Vamos, vamos, macho, macho. Bueno, hasta aquí he llegado. Ya no avanzo. Mira, mira de a poco. Despacito, despacito vamos a subir. De a poco se va despejando. Creo que me va a quedar acá arriba. Bueno, lo que me demora porque todavía está lejos. Hasta ver si es que se despeja un poco más. Y sigo en el camino. Y sigo. Ya no jalo. Bueno, para los que son de otros países, el ya no jalo, o ya no doy, es un modismo ecuatoriano. Casi más de la sierra que de la costa. ¿Qué quieres pesar que? Ya me cansé. Ya no quiero subir más en este caso. Oh. Ya no jalo. Eso. Y vamos a seguir subiendo. Está cerca. Bueno, es muy lejos. Voy a enojarlo, pero bueno. Está aquí sin todo. A ver, a prácticamente. Se va a despejar. El último se fugió. Espero. Pueda llegar. Ya falta muy poco, ya llegamos. Y bueno, se va a despejar. Y bueno, se está despejando aquí. Se está despejando el balcán. Veo que está rojo. Y veo que ya no avanzo. Y me falta subir un poco más acá para llegar a la laguna. Pero bueno, ya llegamos a la laguna. Aunque no hay laguna. Les voy a indicar cómo está. Y cómo es. Ya llegué a la laguna. Primero vez llegué acá. No es que sea muy lejos. No es que te canses mucho, pero ya cansado de todo el viaje de abajo. Y llegar un poquito más arriba de donde ya tenías destinado. Así que hace muy difícil. Ahorita se tapó otra vez. Voy a esperar que se vaya la neblina y poder grabar un poco más. Bueno, más luego ya les indico la super laguna que hay aquí. Me ha subido a 100 metros más de donde les indique. Vamos a ver más acá. Espero les haya gustado el video. Denle like. Suscríbanse con la campanita acá. Acá o acá. No me acuerdo de qué edad en el video. Y compartan, compartan. Nos vemos. Chao. Bueno, ya bajamos. Está muy bueno la bajada también. Ya veo las piernas. Pero bueno. Ya llegamos acá. Ya vamos a ir de bamba ahorita a la casa.